Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Surdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest VIII, el perículo del re maldito para 3DS. Y no, no había acabado señoras y señores, aquí estamos dando el pego. No había acabado, de acuerdo, Dragon Quest VIII, vamos a hacer el postgame, sí señor, porque hay bastante contenido adicional de este juegardo. Así que nada, vamos a continuar y vamos a hacer lo imposible, de acuerdo chicos, que es hacer un montón de cosas, vamos a ello. Antes que nada, estamos aquí en Arcadia, porque ya sabéis, necesitáis mucha pasta, creo que 30.000 pavos es suficiente, porque es necesario ir por aquí. Y vamos a hablar de nuevo, de acuerdo, con el comerciante este, que está justamente aquí para que nos venda semillas. Pero por la noche, casi siempre se me olvida que tenemos que acudir por la noche, tío, porque es un barrio bastante ilegal. Así que, como veis, cada vez tiene más jewelry, el hijo de puta, tú, está viviendo en el dólar, el fucking zombie. Pues ahora, que han pasado 24 horas más, el precio especial prácticamente se ha duplicado a 30.000 monedas. 30.000 monedas, hombre, es caro, hijo de puta, pero vamos a comprarla porque es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algo relacionado con una foto a este cabrón. Y además, es una simbieta de destreza que no está nada nada mal. Ahora, dentro de 24 horas, podremos volver aquí, de acuerdo, y coger otra simiente por un precio aún más elevado. Una puta locura. Pero bueno, es lo que hay. Vale. ¿Cuántas simientes tengo ahora que pienso? A lo mejor tengo 56. Me las voy a guardar por si acaso. La verdad es que no sé en qué utilizarlas incluso. En fin, y ahora sí, chicos. Al principio, de acuerdo, si os despertáis en una iglesia en Argonia, ¿vale? Parece el inicio de una historia de Dungeons & Dragons, pero no. Os despertáis en Argonia, ¿de acuerdo? Después de realizar otra vez un resumen, ¿vale? Pero, antes de continuar, como allí hay enemigos muy, muy, muy poderosos, quiero enseñaros un grupo de la arena de monstruos que me encanta y que se desbloquea justamente al final del juego. Después lo tenéis, lo echáis en batalla y aniquiláis enemigos de esos facilitos para siempre. Porque tiene una habilidad conjunta que es inverosímil e increíblemente poderosa. Así que, vamos a ello. Vale, pues vamos a conseguirlos, ¿de acuerdo? Bastante fácilmente. Vamos a ir directamente. El primero que vamos a conseguir va a ser en Argonia. Y vamos a hacer un teleport bastante rico, ¿no? Y va a estar muy cerca. No sé si es por el día o por la noche. Pues la verdad es que no me lo han dejado extremadamente claro, ¿vale? Pero mira, sí, está ahí, perfecto. Ese es un astro dúo, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy bueno, muy, muy, muy rico. Que se desbloquea justamente al final, ¿de acuerdo? De 3DS, ¿vale? Al final del juego en la edición exclusiva de 3DS. Vamos a partirte la cabeza. Ruina cósmica. Joder, como yo cuando cago. Vale. Oh, bueno, se han venenado. Se han venenado. Suf, tío, madre. Hostia, la que se va. A la que se va a llevar el pobre hombre. La que se va a llevar el pobre hombre. Pobre cedo chego. No es malo del todo este enemigo. Lo que pasa es que tiene muy poca vida. Pero bueno, como digo, no es per se lo que hace, ¿de acuerdo? Joder, no voy a decir tiene buenas estadísticas. Vamos a verlo. Nuestro dúo supremo. ¡Marisol! Astro dúo supremo. Ruina cósmica. A.K.A. Marisol. De puta madre. Muy bien, ahora vamos a transportarnos al laberinto de los héroes. Justamente donde veis en el mapa abajo. Y vamos a ir a casa de Rubí. ¿Vale? Y aquí vamos a ver. Como veis, hay un montón de enemigos del reino oscuro. Eso es porque Raptor no está haciendo de las suyas. Aunque ya la hemos destruido. En este punto aún no la hemos destruido. Es un poco antes. Voy a coger esto que puede ser una simiente fotre. Vale. Una simiente de agilidad es bastante gotier. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, hombre. Ah, y... Vale, creí que era un limo metálico, tú. Me ha quedado rayadísimo. Son limos normales. Y debe de estar por los acechos de la... De la casadita de Rubí. ¿Vale? ¿Cómo es posible que... Pero si ese enemigo es nivel 1 y yo soy nivel 55. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones me va a por mí? En fin. Es otro astro dúo. Oscuro. ¿Vale? Este es un astro dúo oscuro. No creo que aparezca solo por la noche. Eso faltaría. Solo por el día. Creo. Espero. Pero... Así que nada. Vamos a buscarlo. Y cuando lo encuentre, reconectamos. Y justamente cuando he dicho cuando lo encuentre, reconectamos. Pues... Lo encuentro. ¿Vale? Está justamente abajo, al sur de la casa de... Como veis, de Rubí. Vamos a luchar contra él. Es un enemigo que más o menos tiene las mismas estadísticas que el otro. Material cósmico. Es justamente lo que hago yo en el battle. Voy a hacer siempre ese chiste. Vale, super ataque y Neo. No sé cuánta vida tiene realmente. O sea, aquí sí que me ha pillado porque a lo mejor este es bastante más flojo. Yo creo que ya, ¿no? ¡Hostias! Este parece bastante más poderoso, ¿no? El buen envenenamiento. Este parece que tiene como ciento y pico más de vida o algo así. No está mal. Vale. Piedad de plata. Es... Tiene PM. No tiene tantas estadísticas físicas y ofensivas, pero sí tiene más vida. Está bien. Pa' aquí. Ziki. Se llama Ziki. Ziki. Vale. Vamos por el último. Se llama Ziki. Vale. Y el otro está justamente aquí en la cabaña de la cima. ¿Vale? Y tenemos que ir justamente por aquí abajo. Este es Topico. Ese no es. Topico ya lo hemos tenido. Ya sabemos que es el Big Mall. ¿De acuerdo? Que hizo un capítulo especial solamente para Big Mall. El Juicy Molly. Pero este está justamente por aquí abajo. ¿Vale? Esta puta caja. Por la cara. Una puta caja cofre. Está muy puta madre. Moriros, coñi. Ya. Ha durado, ha durado. La simiente de fuerza creo que me la voy a poner a Rubí para que sea nuestra... Nuestra dealer profesional. Nuestra dealer suprema. Pero bueno. Ya me lo pensaré. Porque las simientes hay que empezar ya a ponérselas. Que ya es endgame. Vamos por aquí. Y está justamente por aquí abajo. ¿Vale? Está al sur de toda esta maraña. Maraña de caca. Y va a decir. Vamos a luchar contra esta. Es un bicho nuevo. Creo que no... Creo que no lo habíamos visto aún. ¿O es el que estaba en las ruinas de Raptorne? Caja mimética. ¿O es el de las ruinas de Raptorne? O es otro, tío. Pero no... No me suena de nada. Porque este es más moreno, ¿no? Que el de las ruinas de Raptorne. Hmm. Ahorita que no tiene mucha vida. Será eso, chicos. Será el de las ruinas. Bueno. Ya lo veremos por si acaso. Muy bien. Y otra vez para abajo. Es que soy imbécil. No sé por qué no me pongo la mierda esta de la apodrección sagrada. Por el amor de Dios. God's blessing. ¿Por qué... ¿Por qué me continúan saliendo enemigos? Ah. ¿Por qué me continúan saliendo enemigos? Por la puta cara. Pero por el amor de Dios. ¿Soy nivel 50? 40 y pico. ¿Por qué soy nivel 40 y pico en una zona de nivel 20, cabrones? No me jodas. Vale. Ahí está. Mi boy. El último justamente. ¿Vale? Vamos a ir a por él. Voy a partirle la panita. Vamos a conseguir nuestro triple astro duo de Yom. Lorenzo. 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 Es un astro duo italiano. Italo-americano. Viene de la mafia italo-americana. Lorenzo. ¿Por qué no atacas Lorenzo? Lorenzo, hijo de puta. Tírame algo. A ver qué haces. Hostia, puta. Hostia. Y ahora la bandereta. Tu puta madre. El siguiente. Wow. Lorenzo. Es espectacularmente débil. Luego. Hay que sacado 177 por la cara, ¿no? Otra pieza de platita. El peor de todos, con diferencia. Ven pa' aquí. Astro duo. Papilio elemental. Rayito. Vale. Ya que tenemos los tres. Vamos a Misk. Vamos a equipo de monstruos. Cambiar miembros. Le va a por él mismo. Cuando tenemos todo reventado. Vamos a poner... Mary's Soul. Zeket. Y Rayeto. Y creo que ahora comprobamos atributos. Y vemos ahí Justicia Celestial. Campeón absoluto por la cara. Por todos los cielos. Se llama también el set. Por todos los cielos. Justicia. Y nada. Vamos a probarlo para que lo veáis. A partir de ahora. Si veis alguna... Algunos cuantos enemigos con un grupo de 6 o 7. Que digáis. Hostia. Vamos a morir. Por favor. Un enemigo. Tío. Uy. Gracias. Y cuando veáis que son enemigos un poco tochos. Pues... Eso soy imbécil. Vale. Como digo. Cuando veáis algunos enemigos. Los hacéis. Ah, no ha hecho la habilidad. Creo que siempre la hacían al primer turno. Es extraño. A ver si la hacen en el siguiente turno. No. No la han hecho. Vamos a ver si os la puedo enseñar. Mire, contra este enemigo que es bastante, bastante más poderoso. Lo normal es que entren con esa habilidad. A mí me entraban enseguida. Vamos. Acá antes. Ahí está. Justicia celestial. Y hace un ataque múltiple. Que tira una especie de meteorito a 144 píxeles. Y de la pixelada que le entra en la cara a los enemigos los mata. Quita como 400 a todos. O sea que es una puta barbaridad. Así que vamos ahora a por más de estos enemigos. Que hay enemigos súper tochos. Muy bien. Y ahora vamos a aterrizar en esta zona. ¿De acuerdo? Como veis. Estamos creo que el oeste de... De Muelle Pelegrino. Si mal no recuerdo. Tenemos que aterrizar en la zona esta que está saliente. Que solo se puede llegar aquí con barco. O con nuestra amiga la de Diabe. Vamos a coger la de Diabe. Que es un pelín más rápido. Y aquí debe de estar uno de nuestros enemigos. Que es aquí. Es una especie de sacerdote oscuro. ¿Vale? Ministro siniestro. Demasiado aturdido para moverse. Nice. Vale. Vamos a partir de la puta bocana. Este está bastante bien. Bueno. Es que para que duren un poco y podamos ir a subir jugando. Vamos a hacer siempre... Vamos por President o Mamporreros. Vamos a tirar los Mamporreros todo el rato. Para que los veáis. Lo guapo. Vamos a tomar por el culo. Dios. Bueno. Ha durado un turno. Eso está bien. ¿Vale? Ataca con una oz. Creía que era un mago. Pero ataca con una oz. ¡Puma! Bastante tocho eso. Otra vez. Justicia celestial. Como veis. Está bastante tocho. Y a tomar por culpito. Pueden hacer bastantes golpes seguidos estos enemigos. Por eso está tan re que te guay. Vale. Es un mago en sí. Pero también es atacante. No tiene mucho ataque. Tiene bastante defensa. Eso sí. Y tiene BM. Este es uno de los enemigos que solo se puede coger. Los monstruos que se puede coger. Solo es Torkuro. Muy bien. En... En la versión de 3DS. Vamos a por el siguiente. Muy bien. Ahora estamos justamente al lado del coto de caza real. ¿Vale? Simplemente tenéis que teletransportaros. Ir un poco por la izquierda. Y encontraréis a este enemigo. Este es completamente nuevo. Sí señor. Es una especie de sacerdote muy bestia. Rey del Rip. Hostia puta. Otra vez. Demasiado torrido para moverse. La putada. Es que no vamos a poder ni atacar. Le vamos a atacar normalmente. A ver si podemos ver alguno de sus ataques. Porque macho. No paramos de... De atacarlos por la trasera. Y de que estén completamente aturdidos. A ver si me hacen algo en específico. Este sí que es un mago mago. ¿Vale? Tiene una barbaridad de ataques mágicos. Un montón de PM. Y como veis puede atacar dos veces por turno. Lo que pasa que claro. Tampoco parece nada en otro mundo. Eso sí. Puedes subir de nivel que te cagas. Puedes tener hasta casi 800 de vida. Ciento y pico de PM. Es una locura. Lo recomiendo encarecidamente. ¿Se ha puesto en pelotas ese bicho? ¿Me lo ha parecido a mí? ¿Qué cojones? Este es nuestro siguiente víctima. Es otro sacerdote puto loco. Como veis está justamente bajo. O al este. De donde está Villaboba. Y justamente bajo. De donde está la entrada. De acuerdo a las capillas. Esas antiguas y ruinosas. De. De la antigua abadía. ¿Vale? Vamos a por él. Está bastante, bastante bien. Aquí está. Y creo que tiene más o menos las mismas estadísticas. Que el rey del rape. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Pero no sé si puede atacar doble. No tengo ni puta idea. Este tiene incluso más de ataque. Como veis tiene ataque a Igneo. Que es un ataque súper, súper poderoso. Pero como tenemos muy buen. Muy buenas defensas. Tampoco nos hace nada. Y este es. Tiene un montogazo de puta defensa tío. No le quito nada. A ver si estos te quitan. Tonto. Tengo que quitar al puto medulimo este de mierda. Porque no. No me conviene relativamente tenerlo en el equipo. Por el menos hecho de que no valería para nada. Ya que solo vale para combates. Normales. Hostia. ¡Bim! Hostia. Vaya hostia. Vaya hostia para finiquitarlo. Vale. Piezita de plata. Como veis está muy bien. Tiene un montonazo más de PM. Es muy, muy, muy parecido al otro. Se ha vuelto. Acabo de ver la polla un puto zombie. Here we are. Vamos a conseguir nuestros dientes de sable. Vale. El dientes de sable está justamente siguiendo el camino de Bacará a Argonia. Me cago en Dios. Siguiendo el camino de Bacará a Argonia. Vale. Os lo vais a encontrar justamente por el camino. Vale. Podéis verlo en el... En mi minimapa. Justamente a la derecha. Y está justamente bajo del mausoleo este de dragón. Voy a luchar contra él. Este está muy, muy, muy guapo. Es uno de mis monstruos favoritos. Vale. No noto la presencia del grupo. ¡Again! Vamos a meterle normal. A ver qué tal. Tiene una defensa muy decente, como podéis ver. No es una defensa que tenían los putos sacerdotes. Pero es una defensa bastante, bastante buena. Tiene muchísima vida. Creo que ataca doble, si mal no recuerdo. Como veis, tiene muchísimo ataque. Ataca doble. Puede hacer muchísimos críticos. Es uno de los enemigos que más críticos tiene. Como veis, dura una barbaridad. Ahí está. Joder. Me ha dejado tibísimo. Pobre morre, tú. En fin. 700 de experiencia. Nada mal. Y aquí está Gran Felino. Dientes de Sable. Lunares. Se llama Lunares. Vale. Que se venga para aquí. Rapidito. Puede subir de nivel bastante. Puede conseguir muchísimas estadísticas. Y es God Deer. Sí, señor. Vale. Y ahora estamos yendo directamente desde Arcadia hasta Orcuk. ¿De acuerdo? Hasta la Tierra Nevada. Mira, otro enemigo todo grande. Del mundo este maligno. Vale. Y está justamente aquí. Es Dulahan. Esto es uno de esos caballeros decapitados. Son bastante, bastante poderosos. Vamos a partirle el puto cerebro. Sí, señor. Este está bastante guapo. A mí me encanta. Creo que puede hacer ciertas habilidades también. Lanzar críticos. También asestar golpes muy poderosos. Tiene bastante defensa también. Y creo que también puede lanzar buffos a nuestros... Bueno, a nosotros mismos. Ah, y se puede tensionar. Pero se puede tensionar de uno en uno. Estaría guapo que se pudiera tensionar entonces dos turnos. Porque de uno en uno la verdad es que yo creo que ni va a atacar, ¿verdad? Que tiene un montonazo de vida, parece. Muy bien. Bueno, tensionado. Pues mal. Total. Está bastante bien cuando suba de nivel. Porque estos son los enemigos que más suben de nivel juntamente con el héroe. ¿Este cuánta vida tiene, hermano? ¿Hermano? Tiene más vida que mi tío que toca la galleta que la toca y se la guarda, ¿no? ¿Qué cojones? 300, pieza de oro, fuck yeah. 650 de vida, un montón de ataque y PM. Como veis, tiene PM. Y puede hacer buffos. Está bastante guay. Albor. El albor de los tiempos. Vale. Ya tenemos otro. Vamos a por el último. Estamos cogiendo ahora la de Diabe. Vamos a volver por aquí a las tierras de Argonia. ¿Vale? Y vamos a intentar subir a una zona que estaba por el centro de Argonia. Está justamente por aquí. ¿Vale? Y tenemos que ir bajando poco a poco por él. Debe estar cerca. Es como una especie de zona que solo se puede acceder por la de Diabe. ¿Eh? Justamente por aquí, si mal no recuerdo. Creo que es en una montañita esa, cerrada. Creo, 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 creo. Vamos a ver. Sí. Está justo aquí. Justamente aquí, como veis. Es una montañita cerrada. Vamos a bajar aquí. Y aquí va a estar otro de los enemigos, que está bastante bien. Aquí ya venimos con la de Diabe para coger un par de objetos. Que están bastante, bastante tochos. Y es uno de estos motherfucking Gryphons. Ahí está. Hola, mi motherfucking Gryphons. Amigo, me voy a venir aquí. Y este es otro de los... De los... Equipos, personajes, enemigos. General Grifo. Más poderosos. Lo que no... Lo del acecho no lo viene bien a estos enemigos. Y bueno... Este enemigo puede hacer también multide a multifortalecimiento. Que es muy bueno para batallas largas. ¿Vale? Contra enemigos fuertes. Y también, como veis, tiene bastante rango de esquive. Tiene una agilidad enorme. Y mete unos hostias que ni paquiao, el hijo de puta. Como veis, está bastante bien. También tiene bastante vida. ¿Vale? Y eso. Voy a hacer multifortalecimientos. Y eso. Mola que te cagas. Mola que te cagas. No creo que dure nada más. O calcinador. Calcinador. Su puta madre. Calcinador creo que es el de nivel 2, si mal no recuerdo. Creo que es el de nivel 2. O el de nivel 3. No lo sé. Pero bueno. Está bastante bien. Es un buen enemigo. Lo podéis meter. Y no veas si está guapardo. 900 de vida, tú. Tiene PM, como veis, para hacer multifortalecimiento. Un montón de ataque. Y no tiene tanta agilidad como pensaba. Pero bueno. Que se venga, ¿no? ¡No! Adiós, al chadino. Fuiste rico hasta que no lo fuiste. Adiós. Y eso. Voy a ver una vez más. Y si no, ya vamos a hacer otra cosita. Vale. Parece que no podemos hacer nada más. Así que vamos a ir despidiéndonos. Entregando las cuatro estampitas que tenemos. Y vamos a ver si podemos ver más estampitas bastante guapetonas. Espero viajes. Parece que has logrado hacerte con alguna foto. Vamos a verlas. Tenemos el 100% de todas las fotos que podemos hacer por ahora. ¿Vale? ¡Qué buena foto que le hice al fucking bicho, hermano! Como veis, no hemos podido conseguir el set. Nos quedan dos sets. De todas maneras. Bien. Y si conseguís hacer la foto objetos de cualquier reto. Vale. Una pequeña recompensa. A ver si se han desbloqueado más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aja! Vale. Vale. Ahora, algunas fotos, coño. Y... No, aún no. Todo completado ya los tenemos todos. Están todos hechos. Por lo tanto, no podemos hacer nada más por ahora de a fotos. Y bueno. Tampoco podemos entregar ninguna mini medalla. Eso ya lo haremos en siguientes capítulos. Y en siguientes capítulos ya veremos si hacemos algo especial, específico. Pero bueno. Ahora nos hemos preparado bastante para lo que viene. Que se viene algo bastante, bastante tocho. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale a like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí con todos vosotros en Dragon Quest 8. El primer rematito para 3DS. ¡Hasta luego!